Ahí es donde está, doremos al Señor Maestro, necesito un milagro Transforma hoy mi vida, mi estado Hace tiempo que no veo la luz del día Están tratando de enterrar mi alegría Intentan ver mis sueños cancelados Lázaro escuchó tu voz Cuando aquella piedra se movió Después de cuatro días él revivió Maestro, no hay otro que pueda ser Aquello solo tu nombre tiene el poder Necesito tanto de un milagro Remueve hoy mi piedra Y llámame por nombre Muda mi historia, resucita mis sueños Transforma hoy mi vida Y haz un milagro En esa misma hora Me llamas hacia afuera Resucítame Sí, Señor Maestro, necesito un milagro Transforma hoy mi vida, mi estado Hace tiempo que no veo la luz del día Están tratando de enterrar mi alegría Intentan ver mis sueños cancelados Lázaro escuchó tu voz Cuando aquella piedra se movió Después de cuatro días él revivió Maestro, no hay otro que pueda ser Aquello solo tu nombre tiene el poder Necesito tanto de un milagro Remueve hoy mi piedra Remueve hoy mi piedra Y llama por mi nombre Muda mi historia Resucita mis sueños Transforma hoy mi vida Y haz un milagro En esa misma hora Me llamas hacia afuera Resucítame Tú eres la misma vida La fuerza que hay en mí Eres el Hijo de Dios Tú me llamas al vencer Señor, Señor, todo en mí Escucho a tu voz Cuando ya viví Una historia de poder Remueve hoy mi piedra Y llama por mi nombre Muda mi historia Resucita mis sueños Transforma hoy mi vida Y haz un milagro En esa misma hora Me llamas hacia afuera Remueve hoy mi piedra Y llama por mi nombre Muda mi historia Resucita mis sueños Transforma hoy mi vida Y haz un milagro En esa misma hora En esa misma hora Me llamas hacia afuera Resucítame Sí, Señor Oh, sí, Señor Oh, sí, Señor Resucita mis sueños Señor Para creer más en Ti Gracias, Señor Resucítanos, Señor En el nombre de Jesús Gloria a Dios Aleluya Oh, gracias, Señor Sé que hay alguien Que necesita ser resucitado Esta noche, Señor Que no se vaya Sin recibir, Señor Amado de Ti En el nombre de Jesús Aleluya Dios les bendiga, hermanos